Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Cris, esto es Mate con Mote y hoy voy a estar hablando de este éxodo que se está dando, que sigue en Argentina, de locales, empresas y especialmente grandes empresas. Y muchos analistas están llamando a esta crisis peor que la crisis que se vio en el 2001, una de las peores crisis que se ha vivido en la historia argentina. Y vamos a ver también las razones de por qué las empresas se están quebrando, qué es lo que sucede, cuáles son los verdaderos problemas que están teniendo para poder llegar a fin de mes, para ser rentables y para que se dé una situación única en el mundo. Pero bueno, antes de empezar con el video, no se olviden de darle like, me gusta si lo disfrutan y de suscribirse y de darle a la campanita si quieren recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo video. Bueno, vamos con la primera noticia que, como podemos ver, dice... Crisis de las grandes. De Walmart a Garbarino y Ribeiro, la pandemia noquea y precipita cierres y salidas. Hace poco en un video estuve hablando de la situación de Garbarino, que incluso los que están trabajando ahí, que no han recibido pagas por sus salarios, que se han juntado bastantes sueldos sin recibirlos, están gestando una situación en la que podrían quedarse con algunos de los productos, de los bienes que vende Garbarino para poder financiar los sueldos que les correspondían. Que si bien puede ser que haya alguna falta de parte de la empresa, lo desconozco, si es un hecho que es tan difícil hoy en día ser rentable en Argentina, que es un problema que se ha generado por las malas decisiones del gobierno. Y que por eso, como veíamos en este título, ha afectado a empresas como Walmart, como también Ribeiro y tantas más, Falabella, Latam, muchas que estuvimos viendo en diversos videos. Y la nota empieza diciendo, el menor consumo derivado de la pandemia y la pérdida de poder adquisitivo complican a las redes de locales. Además, la perspectiva sanitaria alienta más temores. Estamos viendo que el país está cerrado al planeta. Nadie puede volver, ni siquiera los propios argentinos a su país, lo cual es algo que no se está dando en el mundo. Todos los países en el mundo que están teniendo esta nueva variante delta están permitiendo a sus ciudadanos volver a su país. Algo que es lógico, pero en Argentina no. Entonces, imaginemos si se están tomando este tipo de medidas exageradas, que repito, como dije en otros videos, medidas hay que tomar. Pero me parece que ya es exagerado no poder permitirle a su propia gente volver a su propio país. Pero en base a esto, imaginemos los temores que tienen las empresas, que tienen los locales, si solamente con la gente que está afuera se están haciendo este tipo de medidas, cuando esto empiece a ser más masivo en el país, se va a volver a cerrar todo, va a desincentivar la inversión, van a cerrar un montón de locales, un montón de empresas que están viendo cómo subsistir, van a terminar cerrando. Va a ser un verdadero caos. Y acá dice la nota también, que toda la razón, el drama que transita la actividad comercial en la Argentina no se toma respiro. A la crisis financiera que atraviesa Garbarino, ya lo estuvimos viendo también en otros videos, que redondó en la toma de locales por parte de los empleados. Y bloqueo establecido por los proveedores, y habría que sumar lo que decía, esta opción de que capaz se queden hasta con mercadería, o sea, esto es Walking Dead, es el lejano este. Ahora se sumó la decisión de Ribeiro de cerrar puntos de venta e incluso suspender hasta la actividad en su plataforma de comercio electrónico. O sea, después de leer esto, Garbarino, Ribeiro, la verdad es que quedan dos o tres empresas más, multimarcas, y nos quedamos sin por lo menos las grandes. Que seguramente deben estar en una situación también muy compleja. Esto nos puede llevar a que el día de mañana, si yo quiero comprar una heladera, si yo quiero comprar, no sé, un televisor, una computadora para trabajar, ¿de dónde la voy a sacar si están cerrando todos los locales? O sea, no nos estamos dando cuenta de la magnitud de esto. No es que cierre la empresa de un magnate que no para de hacer dinero, pero no importa, a nosotros no nos afecta, mejor que cierre. No, no nos damos cuenta que es como que cierren los supermercados, ¿de dónde vamos a sacar la comida? Si cierran estos locales, ¿de dónde vamos a sacar un montón de productos que necesitamos para nuestra vida? No nos damos cuenta que además, incluso si cierran estos negocios, también son proveedores o reciben a otros proveedores, y estas empresas también se van a fundir, destruyen todo el ecosistema que lo rodea. Entonces nos vamos a quedar en nada. Y escuchen acá algunas de las razones que consideran que, si bien no son las razones puntuales que las vamos a ver después, de qué es lo que está generando el gobierno, sino que son las consecuencias de lo que está generando el gobierno. Merma pronunciada en las ventas por efecto de variables como las permanentes restricciones que limitan la asistencia de clientes. Obviamente, si hay menos locales que puedan funcionar, con menos empleados, con menos posibilidades, cada vez van a comprar menos productos, cada vez se van achicando más, se han cerrado locales. Después ponen otra, alza de costos permanentes por variables como la inflación y el movimiento del dólar. Lo cual es una locura, no pasa en otros países, lo voy a decir hasta el cansancio. Vamos a un país de al lado, un país como Chile, como Perú, como Uruguay, Brasil, y algo que valía hace 5 años. Un monto X hoy vale exactamente lo mismo, os habrá subido un 2, 3% como mucho. Pero en Argentina no sabemos cuánto va a valer algo dentro de una semana, te suben los precios a una velocidad impresionante. Y esto es por la emisión monetaria del gobierno, no tienen nada que ver las empresas. Porque si un producto sale 10 comprarlo y la empresa lo vende a 12, bueno, gana un 20%. Pero si al mes siguiente, esa misma empresa no actualiza su precio, y ahora no le sale 10, le sale 12, va a tener ganancia cero. Y cierra. Tenemos que entender eso que es básico, es lógico. Que parece obviamente que el gobierno no lo entiende, no sé por qué. Un gran competidor, uno de los más importantes, que era justamente una marca de Chile, ya se fue, ya cerró. Falabella. Y dicen que fue una de las primeras compañías que asumió que el negocio ya no daba para más. Y levantó campamento de la Argentina. Es que es algo que lo hemos visto en otros videos. Y va a terminar pasando con todos. Primero, son un montón de familias, muchísimas, estamos hablando de las grandes marcas, o sea, ya no es algo chiquitito. Que se van a quedar en la calle, se van a quedar sin empleo. La destrucción que genera en el entorno. Porque, por ejemplo, los locales tienen, no sé, refacciones, tienen un montón de servicios que pagar, proveedores. Es un ecosistema gigante que gira alrededor de estas empresas. Porque además son un montón de locales, en un montón de provincias, de ciudades. Y después, lo más importante de todo, nos vamos a quedar sin nada. Repito, si después alguien quiere comprar algo, no lo va a conseguir. O lo va a conseguir con precios astronómicos. Imaginemos una situación en la que no queda ni Carmarino, ni Rivero, ni Falabella, ni las otras dos grandes que queden. ¿De dónde, repito, vamos a sacar una heladera? No estoy hablando de comprar, no sé, la última Play 5. No, estoy hablando incluso de cosas básicas que las necesitamos todo el tiempo. Nos vamos a quedar sin. Incluso acá hablan también de que esta semana, Adidas informó que reducirá su estructura comercial en Argentina a partir del cierre de muchos de sus locales y la adopción de un esquema de franquicias. Estamos viendo esto que ya es tendencia. Las empresas están desprendiendo lo más posible de todo lo que tengan en Argentina. Prefieren hacer este sacrificio que seguir perdiendo dinero. Y así un país no funciona. Por eso es que muchos expertos están hablando de que en el 2001 no se vio algo ni remotamente parecido a la destrucción que se está generando hoy en día. Otra situación que también habíamos visto en videos anteriores, el tema de las aerolíneas, se han ido prácticamente todas. Y ahí es donde podemos ir entendiendo también cuál es la perspectiva del gobierno, que pareciera ser que se quiere quedar con monopolios, con una sola. Que es lo que va a terminar, al parecer, pasando con aerolíneas argentinas, y delegados de empresas de otros países están advirtiendo que si esto sigue, si este bloqueo sigue, van a tener que retirar todas las aerolíneas y el gobierno no pareciera molestarse ni moscarse lo más mínimo por esto. Entonces nos damos cuenta que no importan realmente las cosas que estén pasando. Por más que se genere esta destrucción, no está contemplado dentro del gobierno. Y no entiendo cómo no ven esto como algo imprescindible. Tendría que hacerse hasta lo imposible para que estas empresas se queden acá y no se vayan. Miren esta nota también que habla del dilema que se vive en el país. Jaque para las empresas argentinas, idas y vueltas de las compañías y los empresarios locales en medio de la crisis y el impacto de la pandemia. Y escuchen algunas frases que dicen esta nota que son tremendas, son verdaderos disparos directos al corazón del país. Porque narran de la forma más brutal la destrucción económica que se está gestando. Que por ejemplo dice, Argentina está en jaque y de no reaccionar rápido y de manera contundente es posible que sea jaque mate. O sea que esto salga en una noticia de uno de los diarios más leídos del país es realmente preocupante. Y escuchen esto, lo he dicho hasta el cansancio y tenemos que entenderlo también. Hay que cambiar esa mentalidad. En Argentina ser empresario está mal visto y los gobiernos siempre ponen al empresario sin discriminar tamaño o rubro como el causante de todos los males de la economía. Los empresarios justamente son los que producen de donde salen los impuestos que financian a toda esta casta política. Y no nos damos cuenta que esa gente es el problema, ellos son los que están generando los problemas y a quienes atacan realmente que son los empresarios son los que están ayudando a que el país crezca, que salga adelante, que generan trabajo, que generan riqueza. En otros países del mundo, por ejemplo en Estados Unidos, en Europa, un empresario, obviamente un empresario que ha hecho las cosas bien porque hay de todo, se lo considera un ejemplo. Miremos en Estados Unidos, todos quieren ser hoy en día dueños, CEOs de una empresa, una startup, cambiar paradigmas a nivel mundial y en Argentina ese tipo de gente sería mal vista. Lo he dicho reiterada a veces también en videos, Marcos Galperín, el CEO de Mercado Libre, se tuvo que ir a vivir a Uruguay, acá lo trataron como si fuera prácticamente una porquería y es un ejemplo de emprendedurismo, es el tipo de gente que se necesita en el país, que creó una empresa que le ha dado puestos de trabajo a miles y miles de microempresarios que han terminado teniendo grandes empresas todos gracias a esta plataforma. Por citar uno de tantos ejemplos de crecimiento. Entonces tenemos que entender que se están destruyendo las empresas para alimentar a esta gente que nos sirve, a la casta política. Me parece también muy interesante, dicen cuáles son algunos de los problemas que se viven en Argentina. Escuchemos esto porque no tiene desperdicio, es terrible. Inflación cercana al 50% proyectada para 2021. De hecho, por lo que hemos visto en videos anteriores, ya se está hablando más de algo cercano al 60%. Desocupación en aumento llegando a casi el 13% de la población. Pobreza en sus máximos históricos. ¿De dónde vamos a sacar futuros médicos, ingenieros, gente que saque al país adelante si ni siquiera le podemos dar de comer a nuestros ciudadanos, a nuestros jóvenes? Déficit fiscal cercano al 6% luego de un gran ajuste en 2021. Ningún acceso a financiación externa para el Estado o privados. En el mundo no nos van a querer prestar nunca más un solo peso y ojalá que no suceda. Riesgo país cercano a los 1.500 puntos que imposibilita el crédito internacional o la llegada de capitales que igual no iban a venir. Ya hemos visto que hay que ser realmente medio suicida para querer venir a traer una inversión al país. Deuda en niveles cercanos al 100% del PBI con vencimientos en el corto plazo impagables. ¿Realmente estamos escuchando las cosas que leo? O sea, esto es el preámbulo de un desastre. Reservas líquidas del Banco Central cercanas a los 8.000 millones de dólares. No puede funcionar así. Consumo interno en niveles muy bajos. Algo que realmente hemos visto que es histórico. Inversión en niveles solo comparables con la crisis del 2001. Repito, solo comparables con la crisis del 2001. Estamos en muchos indicadores no igual o cercanos. Peor y mucho peor índice de confianza del consumir por el piso. Salarios en dólares en sus niveles más bajos en años. Lo hemos visto también en otros videos. Después de Venezuela y Haití viene el sueldo de Argentina el sueldo mínimo que había pasado de ser uno de los sueldos mínimos más altos por lo menos para tenerlo como referencia. En 40 años el PBI per cápita fue el que menos creció en la región. Solo un 7,5%. Contra, escuchen por ejemplo el caso de Chile un 161% para tener un caso de un país que hizo las cosas mejor y solamente fue superado superado en el sentido negativo o sea como peor por Venezuela. Hoy Argentina es el séptimo país con mayor riesgo de inversión de la región solo superado por Nicaragua Venezuela y Haití. El PBI de la Argentina en el mismo nivel que el año 2010. O sea estos últimos 10 años fueron un desperdicio. Escuchen este que también es tremendo y seguramente voy a estar hablando de esto en otro video. Récord de subsidios y planes de asistencia social llegando al increíble número de casi 22 millones de cheques entre todos los planes sociales existentes. ¿Y esto con qué se paga? Explíquenme ¿De dónde sale ese dinero? O sea tenemos cada vez más gente que no trabaja y recibe un subsidio de los que sí trabajan. Es decir un país no funciona. Emisión monetaria descontrolada cuatro tipos de cambios paralelos y brecha del 75%. Hoy hay menos empresas empleadoras que en 2007 menor cantidad de empresas exportadoras que hace 20 años impuestos que pagan las empresas casi se duplicaron en 20 años informalidad cercana al 45% y así podría seguir hasta mañana. De hecho no voy a leer todos los puntos que acá mencionan porque el video sería eterno pero ya solamente con lo que mencioné tenemos más que suficiente para ver todos los problemas que se están gestando por malas decisiones de la casta política dominante. Pero bueno me gustaría que me dejen ustedes en los comentarios qué es lo que opinan de toda esta situación referente a las empresas a la destrucción económica si realmente creen que se puede venir una crisis similar o peor que la del 2001 si realmente también creen que estamos con índices parecidos y qué es lo que creen que puede suceder en el corto plazo con el país. Y bueno todo lo que quieran agregar lo dejan en los comentarios. Si les gustó el video los invito a darle like me gusta si les gusta el canal no se olviden de suscribirse acá abajo les dejo el Instagram y nos vemos en un próximo video. Yo soy Cris y esto es Matecomote hasta la próxima. Chau.